Y estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y le digo mi gente, yo sé que vienen las vacaciones y que la gente va a estar, bueno, acabamos de salir de Semana Santa y mucha gente estaba pendiente de quién iba a viajar a Venezuela para que se llevara una platica escondidita porque no sé cuándo que si se la dio, que no se la dio, que si te la quitan en el aeropuerto porque ajá, ya sabemos cómo son los cuentos de las matracas no, no, olvídese de eso te voy a hablar de la forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero a Venezuela y es a través de Mipapaya.com todos, en el nombre de Dios, tenemos acceso a Internet usted seguramente nos está viendo a través de nuestra aplicación que es por Internet y por allí mismo usted va a Mipapaya.com abre su cuenta desde Estados Unidos, Chile, Panamá, México, Brasil Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica entras al site, abres tu cuenta facilísimo y desde tu cuenta y hasta la cuenta de tus personas queridas en Venezuela o si no tienes cuenta en muchos países tenemos puntos designados donde podemos recibir tu efectivo y enviarlo directo a tus personas en Venezuela que lo pueden retirar o como les dije en su banco en efectivo y hasta en dólares mi gente después de 70 dólares no tienen ni siquiera comisión y ellos lo reciben rapidito en menos de dos horas esto es fácil, esto es Mipapaya.com y regresamos, regresamos porque ya estamos de nuevo con nuestro coach espiritual Fernando Javier, me voy por aquí para comentarte que la gente está sumamente preocupado y nuestros amigos colombianos están escribiendo muchísimo bueno, también nos mandaron saludos de Perú a ambos pero te cuento porque la gente nos dice que le temen a Petro como en algún momento dijo el difunto Mortadelo que iba a hacer expropiaciones si llega Petro al poder la gente perderá el derecho a la propiedad privada hombre, vamos a ver supuestamente ha firmado un contrato ante notaría de que... es que yo me río me tengo que reír porque de verdad es que odio las mentiras y odio que la gente os tome el pelo pero él ha firmado supuestamente ante notaría una firma que dice que no va a expropiar pero si no mal recuerdo yo que siempre me he preocupado por Venezuela recuerdo que... acabas de decir que Mortadelo que supongo que será el mismo, ¿no? Chávez, supongo, ¿no? porque no sé Mortadelo, Filemón hay Mortadelo y Filemón, recuerdo eso pero yo lo llamo, yo lo llamo como Hugo Chávez porque estoy entre una cámara y tengo que ser respetuoso también y ser prudente, ¿no? en mis cosas pero te digo Hugo Chávez dijo de que él no iba a expropiar y de que vio que Cuba era un país de dictadores y perdona, o sea, has seguido trabajando con Cuba no haces nada despropiaste, Hugo Chávez porque tú has despropiado muchísimo yo tengo muchos amigos y clientes que me han contado barbaridades de lo que tú has hecho, ¿vale? y persecuciones y muchas cosas que digo que no hayas y que se sigue haciendo ahí está y que se sigue haciendo entonces, realmente a mí que firmes un contrato que firmes un acuerdo ahí que se puede perder el día de mañana tenemos la luna, la sacerdotisa y la estrella yo os digo una cosa, familia no os fieis mucho tú, como colombiano o colombiana vas a votar yo no yo solamente te digo una cosa vota con cabeza y mira las cosas que suceden en Venezuela es mi humilde consejo de lo que yo os puedo decir bueno, pero muchas cosas se tejen y la gente sigue escribiendo y una de las cosas es que Petro le pide a Piedad Córdoba que pare la campaña ¿qué pasó ahí? claro, porque realmente él le está haciendo una estrategia ella ya ha hecho los movimientos que tenía que hacer la manda a un sitio un poco más alejada fuera de las cámaras está el emperador los enamorados y el papa si es que Petro va por todas Petro está para que gane yo lo vuelvo a repetir que un 95% Petro está para que gane o sea, fijaros es estrategias de él Piedad está metida realmente en charcos muy oscuros muy oscuros pero mueve mucha gente mueve masas pero que realmente vuelvo a repetir la desplaza simplemente porque es una estrategia política ni más ni menos mira que me quedo con aquello que dijiste que Piedad Córdoba tenía sus cositas con Alex Saab pero me voy a otra cosa porque resulta que ahora precisamente estamos al pendiente de que el pollo Carvajal rinda declaraciones acerca del financiamiento a Petro podrá se darán primero y luego eso podría afectar la futura presidencia o no de Petro a ver que hable si va a hablar tiene el mundo tiene la muerte tiene los enamorados porque él sigue realmente haciendo tiempo para que no le manden a Estados Unidos vale entonces él está intentando hacer todo lo posible para mantenerse en España vale punto número uno quiere decir a su propio interés punto número dos realmente esto le perjudicaría a Petro es que esto no veo que le perjudique a Petro es que yo siento a los colombianos muy seguros de Petro entonces si tú tú como persona que vas a votar persona colombiana tú tienes las cosas muy claras de Petro aunque digan que Petro a lo mejor supuestamente ha matado un millón de personas es que ahora mismo le da igual a los colombianos entonces aquí hay un problema hablen de lo que hablen va a haber al menos que fuera todavía algo mucho más gordo la gente todavía va a seguir queriendo votar a Petro bueno me voy de Colombia y me quedo en Venezuela donde la gente sigue pensando que Maduro va tras la cabeza de Dios dado ¿qué va a pasar con eso? yo creo que sí vale lo único que realmente está el emperador mira tenemos el matrimonio aquí vale Maduro y ya sabemos quién y tiene la luna realmente si nos indican que es cierto que quiere la cabeza pero en un momento determinado tampoco se la pueden quitar vale porque eso podría realmente abrirse una brecha muy grande y podría haber momentos caóticos en el tema de la dictadura por eso como de alguna manera lo mantienen ahora que le recorten cosas no lo descarto que le recorten a funcionarios o trabajadores a su lado o cosas de tal manera que Nicolás Maduro lo tenga todo mucho más atado de sus movimientos eso sí lo va a hacer pero echando lo mismo a los leones todavía no porque él sabe que Dios dado es una gran pieza en este juego fíjate que ayer tuvimos en el programa unas declaraciones del presidente Iván Duque donde dijo que el régimen de Venezuela debe acabar será que viene por allí acabará contra las declaraciones del presidente de Colombia es que claro que tiene que acabar pero es que las cosas no las estamos haciendo bien la muerte junto a la fortuna de la estrella o sea realmente todavía desgraciadamente aquí hay algo que está fallando o sea claro que tenía que haber acabado hace muchos años pero también en Cuba en Nicaragua también ¿por qué? porque realmente la gente de mucho nivel mucho dinero lo tienen todo muy anclado y eso es el problema y desgraciadamente Iván Duque que para mí realmente me parece una persona también con mucha sabiduría creo que me ha hecho todavía mucho más por Venezuela con todos los respetos Iván Duque y por tu país Colombia entonces ¿qué ocurre? que desgraciadamente aquí todavía hay muchos movimientos y muchos hilos es que mira Venezuela tiene dinero eso lo sabemos todos Venezuela se está moviendo dinero y es lo que está haciendo a la gente que se relaje porque si es verdad familia el dinero se está moviendo en Venezuela sumergido sí sumergido sí pero mira tenemos la rueda de la fortuna y la estrella eso es dinero entonces ¿qué está pasando aquí? a lo mejor es como esas personas políticas grandes no pueden viajar no pueden moverse pues a lo mejor ese dinero que iba para el exterior lo están moviendo en Venezuela y eso es lo que está pasando se está sumergiendo el dinero un dinero que en el fondo es una utopía porque seguimos cobrando esos ridículos de sueldo lavado mi querido Fer estamos hablando de una gran lavadora ok pero mira vamos a hacer algo porque lamentablemente se me acaba el tiempo y te dejo esa bombita para que la gente se conecte contigo a través de tus redes y háblame de Topacio Imperial pues ya sabéis familia si te has perdido algunos programitas ya o mis programas en arroba Fernando J.Couse hemos organizado un equipo de evidentes y tarotistas exclusivamente para ti para que te puedas descitar de esas dudas que en un momento determinado te perturban no te dejan dormir no te dejan descansar pues amigo amiga necesitas una consulta ahora mismo pues no lo dudes y te informamos del procedimiento de estas maravillosas consultas que si además también quieres conferir pues ahí también está en el grupo de Topacio Imperial y recuerda las redes sociales de Youtube Fernando Javier Couse Espiritual que os quiero que os amo arriba Venezuela arriba Colombia arriba Argentina Nicaragua Cuba y por supuesto también mi país España besitos y que tengáis un día maravilloso te queremos mucho Fernando Javier gracias por estar una vez más así será hasta la semana que viene cuando te volveremos a ver con el horóscopo que siempre nos traes buenas cosas nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chiqui mucho más